¡Buenos días, mis hermosos! Vamos a ver qué están haciendo sus pequeñitos hoy. Vean, ahí están todos. ¡Hola! Titino, ¿qué haces? Ah, vean, una cartita. Dice, ¡Hola! Trajimos un nuevo amiguito. Esperamos que lo quieras y lo cuides tanto como nosotros, Buddy. ¡Claro que sí, Buddy! ¡Ay, Buddy! ¡Qué bonito te ves! ¡Oh, oh! Creo que ese es el amiguito. Vean eso. ¡Es un reno! ¡Vean qué bonito el reno! Y vean a Buddy. Trae una camisa con el reno ahí también. Te ves muy guapo, Buddy. Y vean, vean todos los elfitos viéndolo. Están muy entregados. Creo que ellos no sabían. Creo que esto fue obra de Buddy. Y Titino, ¿qué estás haciendo? ¡Titino, ¿qué estás haciendo? Creo que Titino está tratando de asociarlo. Titino, no es una vaca. Es un reno. Y vean, vean el reno. Está volteando a ver a Titino como diciendo, ¿qué está haciendo? ¡Ay, Titino! Creo que esto es algo confundido. No es una vaca, Titino. Es un reno. ¡Ay, Titino! Siempre me haces reír. ¡Vean qué bonito está! Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, darle like. ¡Ay, vean! Tiene un corazón. Creo que es un corazón mágico. ¡Qué bonito! ¡Ay, vean! La camisa de Buddy también lo trae. ¿Se lo ven? ¡Qué bonito! ¡Los quiero, mis hermosos! ¡Hasta mañana! ¡Bye! Titino, no es una vaca. ¿Alguien? ¿Qué alguien le diga? Buddy, explícale. ¡Bye!